También fue cuestionada por la infidelidad de... Bueno, que le practicó. Ella fue... ¿Era brujería o qué? No, ella se metió en el matrimonio de don Joan Sebastián, que en paz descanse, y Maribel Guardia. Y ahora, como Julián Figueroa, también le preguntaron de eso, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con Julián? Te lo estoy explicando. Mi hijo, te da la prensa a preguntarle a Arleta. No, pero está bien. ¿Por qué detienes a Joan Sebastián, Fabián? A ver, a ver. La negra. No sabía ni qué era la página de Olimfans, pero ya me explicaron. No, no, no lo voy a hacer. No, Olimfans no. La infidelidad en las personas se hereda, y te lo pregunto por el caso de Julián Figueroa. Qué bueno está pasando. Ah, esa es payaso, mi amor. Ya sé que venías a darle la torre a la trama, pero me parece una p****ada de tu parte, perdón. ¿Qué otra cosa? No me importa mucho que mi hijo tenga un papá presente, que lo tiene, y yo me he dado la tarea. Desde el momento número uno de estar compartiendo a mi hijo con su papá y que él viva a su hijo como lo vivo yo, ¿no? Yo, cada quien tenemos diferentes maneras de ver la vida, ¿no? Pero es importante que tu hijo tenga ese derecho, porque para los niños no debe de ser opcional. Es un derecho que los niños tienen de convivir con su familia política, con sus papás. En algún momento, cuando yo estaba chavilla, yo dije, voy a congelar mis óvulos. Y afortunadamente no necesité, estaba a punto de hacerlo cuando yo salí embarazada. Entonces dije, mira, qué bendición, ¿no? Así que yo las cosas creo mucho en Dios y pienso que cuando se dan de una manera natural, hay que hacerlo así. Yo no tuve a mi hijo muy chiquita, así que lo disfruto mucho. Yo creo que es aquí donde me quedo. Sí, sí, tengo pareja. Tengo pareja y estoy muy contenta. La verdad, tengo ya casi para tres años con él y estamos muy contentos. ¿No es del medio? No, nada que ver. Joven, atractivo. Joven, precioso, muñeco. ¡Es morreo! ¡Papá! ¡Muy guapa! No se vale, no se vale. ¿Cómo le contestó a nuestro consejo? No se vale, estoy de acuerdo. Eso sí. O sea, eso de decir es una conejada, con otras palabras, ¿verdad? No se vale porque entonces tu trabajo también es una conejada. Digo, porque la verdad, su carrera no ha sido así que muy brillante. Y luego después de que se metió en el matrimonio de Maribel Guardia y dejó... No tiene razón, sí, es cierto. Pues también le quedó el estigma, igual que a muchas. ¿A qué le contestó? No se vale contestar así. Muchas, de quita maridos. Entonces de ahí ya no se podía levantar, ya no le podían dar muchos... Papeles. Papeles en Televisa y de Telenobras. Pero después sigue trabajando. Sí, pero a las mujeres no nos gusta, o sea, no les gusta o no nos gusta identificarnos con alguna persona que se mete a lo mejor a destruir una familia, que sabemos que no tiene la culpa. No, porque a lo mejor a ella le contaron otra historia, estoy separado, en fin. Pero aquí sí era, o sea, de que Maribel Guardia hasta creo que se cacheteó a... En el foro de la escena. En el foro. No a Arlet. Ya, no a ella, ajá, que porque le puso el cuerno. No, lo que pasa es que... Estaban los tres en la misma telenovela. Así es. Tú y yo. Tú y yo. Ajá. Y ella se iba a meter... Mi gali, pero te voy a decir que... Con Joan Sebastián en el camerino. La escena eran tres, eran dos cachetadas y ahí mi Maribel, que todo el mundo en el foro lo sabía menos Maribel, Maribel vivía en su Disneyland, es una gran mujer, y cuando realmente le dijeron en las dos cachetadas, ahí dijo, aprovechó, no fue dos, fue triple, fue... O sea, estaban marcadas las cachetadas, es para que entiendan un poquito la gente, en la escena, y dicen que sí las... Ficticias, pero... Oye, pero el compañero, la verdad, fue creo que una pregunta muy normal, o sea, en verdad sí hago mucho hincapié porque a mí me da mucho coraje cuando contestan así, me cae muy bien la red, pero creo que muy desatinado su comentario, y ni modo, va a tener que cargar esa Cruz de Joan Sebastián toda la vida. O sea, yo por eso la conocí, porque realmente el papel que hizo en tú y yo era muy secundario. Es la típica pregunta en donde metes hilo para sacar hebra, y ella cayó redondita. Evidentemente, como bien dices, Mitch, le van a preguntar del tema, y si el hijo de Joan Sebastián es infiel, pues le van a preguntar a ella como se siente, si es de familia, oye, la primera manera para diluir algo que no quieres que se siga hablando, es contestar así. Sí, claro. Si quieres diluirlo es, no es de mi incumbencia, no tengo idea, se acabó. Claro, pero te enganchas, y ahí es cuando se hace nota. Exacto. Y es que te voy a decir, tienes razón, siempre se va a preguntar, la negra es muy lista para contestar, que me es algo que se haya alterado ahí, porque de verdad siempre es encantadora. No la vio venir. No la vio venir. La negra no la vio venir. Ay, no, sí la vio venir. Ay, Dios. No, sí la vio, sí la vio y llegó, ¿eh? Sí la vio. Llegó de frente. Llegó de frente.